Música Fabricaciones arduas del corazón humano Misterios insondables de la naturaleza La vida es un problema La vida es un arcán Y por el mundo agita su vuelo soberano Dos aves de rapiña La muerte y la tristeza Olvidos Desengaños Desilusiones crueles Incompasivas almas en ponzoñados senos Vasos en cuyos bordes hay delicadas mieles Y en cuyo fondo hay tanto Acíbar y veneno Yo todo lo perdono con voluntad de acero Apuro hasta las heces mi vaso de actitud Mas perdonar no puede mi corazón sincero A un monstruo abominable Aterrador y fiero Que habita entre los hombres Y llama ingratitud Perdono al envidioso Y al que con lengua insana reputaciones hiere Virtude y honras trunca Perdono en sus mil formas a la perfidia humana Perdono al que se vende como una cortesana Perdono al asesino pero al ingrato nunca Porque el ingrato encierra del crimen la simiente Y todas las negruras entre su corazón En sus entrañas lleva veneno de serpiente Ataca por la espalda pero jamás de frente Recibe un bien y impago Te vuelve una traición Ayer en un recodo del áspero camino Que cruzo en la existencia con gran resignación Allí he tendido y débil a un pobre peregrino Solícita y afable le di a beber mi vino Que di mi franca mano También mi corazón Con ardoroso empeño Calmé sus seras dientes Cubrí sus desnudeces de mísero gitano Ují todas sus llagas Y cariñosamente Sequé con mi pañuelo Su sudorosa frente Como si se tratara De mi mejor odio También fui peregrino Fatiga y asperezas Como voraces cuervos Llegaron a mi ser Mi espíritu curioso De insólitas tristezas Y solamente dardos Abrojos Y malezas Mis enturbiados ojos Miraron por doquín Y tuve sed y frío Pero ninguna mano Me dio beber su coco Ninguna mano, amiga Cubrió mis desnudeces De mis trajitas Ninguna mano Quiso sacarme del pantano Y hacer menos Pesada la cruz De mi fatiga Y aquel La que en un día Mi mano compasiva Cubrió de beneficios Sin dióle de sostén Pasó por mi sendero Con actitud activa Solito, todavía amable Con la muerte desnuda Y al ver Me hizo una mueca De orgullo Y de desdé Se vio tranquilo Y firme Sin recordar acaso Que alguna vez Estuvo con hambre Y sin abrigo Sin recordar Que un día Fui sol Para su caso Para sus labios Fuente Para su cien Regazo Y para sus tristezas La más ingenua Amiga Por eso Resignada Humilde Y sin encono Apudo hasta Las sesas Mi vaso De acritud En brazos Del eterno Serena Me abandono Perdono todo 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 Pero jamás Perdono Al rey De los delitos Al monstruo Ingratitud Ya No 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 Al bol Yo Ne Yo Gracias.